Oigan los tres temas que tenemos en este capítulo. Habló Clau Yosef, una vez más, criticando una decisión del presidente Luis Abinader. ¿Qué fue lo que dijo en esta ocasión y hacia dónde nos lleva su planteamiento? Eso te lo respondemos en pocos segundos. Y hablando de los 14 funcionarios que han sido destituidos por este gobierno, no, hay cuatro, oigan bien, cuatro funcionarios que no hacen ruido y vamos a revelar su identidad porque, caramba, de tanto escuchar lo otro, pues también, digamos, algo de lo positivo. Y nuestro tema central, señores, tenemos dos directores de la policía. ¿Por qué afirmo esto? Quédense hasta el final y muy probablemente nos darán la razón en esa conclusión. Clau Yosef ha criticado que el presidente Luis Abinader, en una denominada cumbre con Costa Rica y Panamá, no haya invitado a Haití a formar parte de la misma. Y el señalamiento, digamos que es divertido y hasta cierto punto valedero porque, en efecto, se habló de Haití. Y cuando usted sabe que se habla sobre su persona, pero no fue invitado, usted tiene toda la razón del mundo a sospechar que una de dos. Lo que allí se dijo no fue para bien suyo o se llegó a una resolución sobre usted que no le beneficia en absolutamente nada y por eso fue que lo dejaron fuera. Pero lo cómico en este caso es que usted escucha a Clau Yosef y pensará que él es un funcionario en ejercicio. Pero no, tenemos que recordarte que Ariel Henry hace ya unos cuantos días destituyó a Clau Yosef de su cargo de canciller. Yo vuelvo a reiterar que no podemos, oigan esto, no podemos obviar, no podemos ningunear a Clau Yosef. Es un joven político muy inteligente. Pero sus declaraciones nos llevan también a otro punto que hemos pronosticado en esta plataforma. Digamos que una especie de pronóstico muy, pero muy arriesgado. Tendremos que hablar con Barbecue en algún punto. ¿Y por qué digo esto? Bueno, Clau Yosef con esa crítica acaba de confirmarlo. ¿Por qué razón República Dominicana, Panamá o Costa Rica no se interesan en invitar a ninguna representación política de Haití? Señores, esa omisión es un reconocimiento por parte de ellos de que las actuales autoridades haitianas no tienen poder en ese país. Por eso se ahorraron el paso por un lado protocolar y por el otro hasta digamos de tacto de invitar a un Ariel Henry. Un Ariel Henry que fue desafiado por Barbecue y este no pudo responderle y no pudo hacerlo por una gran realidad que está a la vista de todos. Ariel Henry no tiene poder en Haití. La policía haitiana le hace más caso a Barbecue que a su presidente o más bien a su primer ministro. Y decimos esto porque cuando él fue a llevarle las flores aquellas a de Salines, oigan esto, él mira a la policía cuando escucha los tiros y los policías que están ahí, digamos que con ese silencio le dejaron claro, nosotros no somos responsables de lo que te pase si tú entras al cementerio. Sin embargo, esos mismos policías no hicieron nada para impedir que Barbecue sí entrara. ¿Qué significa esto? Bueno, que lo que queda de la fuerza del orden en Haití obedece más a Barbecue que Ariel Henry. La razón por la cual no se invitó a Haití a formar parte de esa entre comillas cumbre es porque se reconoce que Ariel Henry es básicamente el primer ministro nominal, pero no de facto. Se señala como tal, pero no tiene poder, no tiene incidencia sobre Haití. Y por eso es que decimos que en algún punto se tendrá que hablar con el elemento que está aprovechando ese caos y que lo está capitalizando ahora a nivel político. Y nos referimos a Barbecue. No es necesario que el presidente de Panamá o de Costa Rica lo haga ahora, menos aún Luis Abinader, pero no se sorprenda usted si en algún punto, en un mes, dos o tres, cuatro, no sé, que Barbecue termina, digamos, siendo señalado como el elemento con el cual hay que hablar en Haití. Y otra cosa que hemos, digamos, que hemos destapado, señores, parece ser, oigan esto, que esto no lo ha dicho nadie, parece ser que Barbecue, Jimmy Chéry Chéry, cuenta con el apoyo de Estados Unidos de Norteamérica. Oigan lo que acabo de decir. Escuchen y retengan que en cualquier momento eso que estamos como que oliendo se comprueba y se confirma. Jimmy Chéry Chéry Barbecue cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Hay cuatro funcionarios que no suenan, que no hacen ruido. Y miren cómo son las cosas, que en el gobierno, incluso, este tipo de situaciones pueden despertar recelos. El primer funcionario que no suena, y hay que decirlo, es el director de aduanas, Yayos Anzlo Batón. Este señor ha logrado, digamos, torear, se podría decir, algunos escándalos internos en aduanas que no tienen que ver directamente con él, sino con la mafia, oigan bien, la bendita, la bendita mafia más bien de aduanas. Yo recuerdo que tenía un familiar que trabajaba en aduanas hace unos 20 años que me decía a mí, no, 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 yo tengo que dejar ese trabajo a Neodis, porque es que yo veo cómo se hace contrabando ahí y yo veo cómo constantemente se sacrifican trabajadores inocentes y no se trata de que lo votan, porque si fuera simplemente que los metieran al medio y lo votaran, pues perfecto, pero es que lo votan y lo meten preso, porque constantemente, ante la sistematización del contrabando, siempre se necesita un chip expiatorio para que cada vez explote algo, pues hay que tener una respuesta humana y siempre es un pendejo el que paga. Esa mafia se ha mantenido en aduanas, se mantiene, hay que preguntarse más bien, uno no sabe. Ahora, sí sabemos que hay unos cuantos temas de poder ahí que le han explotado a este señor y que él ha logrado pues manejar y siendo justo con él, son cosas que vienen de otros gobiernos. Digo otros porque la mafia en aduanas siempre ha sido un asunto cultural que se dio en tiempos de Balaguer, que se dio, digamos, en tiempos de Hipólito Mejía, Leonel y Danilo. Pero adivinen ustedes, como son las cosas de la vida, ¿quién instauró esa mafia en aduanas? Pues un gran empresario dominicano que aún vive. Y ahí lo dejo. No quiero meterme más en ese tema, pero ya yo es sin lugar a dudas el primer funcionario que pongo no necesariamente en el orden. Quiero colocarlo todos a la par, pero con uno había que comenzar. Y ya yo no hace ruido. Otro funcionario que no lo hace, aunque paradójicamente le tocó salir a la luz pública, pero para, digamos, manejar y controlar la crisis de otro. Y me refiero a Jan Rodríguez, actual director de la autoridad portuaria, a quien le tocó manejar el tema de Víctor Gómez Casanova y algunas supuestas irregularidades que se encontraron allí. Digo supuestas porque, como digo siempre, es a la justicia dominicana a la que le toca determinar si ahí había o no. Si lo que se encontró se correspondía con el arqueo o si faltaban cosas porque pusieron de más por otro lado. El tercer funcionario que no suena y básicamente este año tuvo un desenvolvimiento mucho mejor que su primer año es el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz. Hay que decir que el año pasado le hicieron, digamos, tema con los plátanos, tema con el pollo, pero el hombre como que aprendió lo que significa ser funcionario público viniendo del sector empresarial. Incluso tuvo la capacidad de desactivar posibles atentados contra su gestión. Señores, el Ministerio de Agricultura es uno de los ministerios que más dependencias tienen, que manejan millones y millones de pesos y eso lo convierte en un ministerio sumamente importante en términos económicos y este año el hombre logró, digamos, manejarse con todo eso y literalmente hablando se puede decir que no hemos tenido un gran escándalo en el Ministerio de Agricultura. El hombre no suena, no hace ruido, pero por lo visto es porque las cosas por allí están funcionando. Y el cuarto funcionario que no se nos puede quedar es el superintendente de bancos, Alejandro Fernández W. un hombre que tiene unas aspiraciones más allá de ser superintendente. Pero lo voy a dejar ahí para no quemarlo. Pero en torno a las aspiraciones que él tiene hay muchos, muchos intereses de por medio, como se dice, pero, o en medio más bien, pero el hombre no suena, no hace ruido porque también está haciendo un buen trabajo. Estos son los cuatro funcionarios que a nuestro criterio, señores, están haciendo un excelente trabajo. Ministro de Agricultura, Limber Cruz, el director de la Autoridad Portuaria, Jan Rodríguez, Alejandro Fernández W. y Yayo Sanzlobatón, el de aduanas. La solución definitiva para que tengas energía eléctrica al precio más increíblemente económico del mercado pasa porque llames ahora mismo a este número que ves en pantalla. Ser Solar, empresa experta en la instalación de paneles solares para residenciales, para empresas. Puedes entrar a sersolar.com. Es bueno que sepas que es una sola inversión que tiene garantía hasta 25 años y que durante vida tengas vas a pagar solo 38 pesos mensuales de factura eléctrica. ¿Cómo es esto posible? Pues llama a Ser Solar que ellos te van a decir cómo. Empresario dominicano no esperes a que sea muy tarde, un fuetazo imprevisto para que descubras qué tan importante es tener servicios jurídicos que blinden a tu empresa y eso te lo puede garantizar. Se projura expertos en el área del derecho corporativo. Puedes llamar ahora mismo como de parte de Impolíticamente Correcto y te van a dar un 20% de descuento que van a hacer que el plan sea el más competitivo del mercado. Protege tus intereses, protégete tú con Se Projura. El presidente Luis Abinader en un decreto nombró al general Eduard Sánchez como digamos asesor policial honorífico del Palacio Nacional o del presidente. Y hasta ahí todo va bien porque según lo que dice esa frase usted puede concluir al vuelo de que es un bajadero políticamente correcto para el presidente quedar bien con el general Eduard Sánchez que fuimos nosotros quienes dimos la primicia de que el hombre le había puesto la renuncia al presidente. Eso usted se enteró aquí y que el presidente pues le había dicho que no pero dos semanas después de eso el presidente lo destituyó. ¿Por qué razón Luis Abinader decide destituirlo y no aceptarle simplemente la renuncia? Bueno habrá interpretaciones sobre eso pero a la hora de la verdad no sabemos. Ahora es ese mismo Eduard Sánchez el que es nombrado como asesor honorífico pero yo no dije la frase completa me faltó me faltó una palabra o un elemento para completar la frase y es el siguiente con asiento en el palacio ustedes saben lo que significa eso señores nombrado asesor policial del presidente Luis Abinader con asiento en el palacio señores eso significa que el general Eduard Sánchez tiene que ir a verse la cara con el presidente en el palacio pero eso en el juego de poder significa de golpe y porrazo que Luis Abinader le está dando al destituido director de la policía una digamos una ventaja que no tiene el actual director el mayor general Eduardo Alberto Ten él no está en el palacio él está en la policía y literalmente hablando en lo que Eduardo Alberto Ten se desplaza hasta el palacio para hablar directamente con el presidente ahí tenemos al general Eduard Sánchez que lo único que tiene que hacer es desplazarse unos cuantos pasos hacia la oficina de Abinader y listo le dice lo que él entienda prudente ese ejercicio señores es una ventaja competitiva que tiene el destituido Eduard Sánchez de cara al recién nombrado Eduardo Alberto Ten señores en pocas palabras con la designación de hacer que tenga asiento en el palacio podemos concluir que actualmente República Dominicana pasará a tener en lo adelante dos directores de policía si hubiese sido un tema de que el presidente lo deja en un simple nombramiento honorífico sin tener que ir al palacio pues hasta ahí todo está bien pero no y no sabemos a razón de que Luis Abinader y esto es lo más importante no sabemos ignoramos a razón de que el presidente le pide al general Eduard Sánchez que vaya al palacio pero eso también coincide con el hecho de que hoy se le entrega o se le está entregando al presidente el informe de la comisión aquella que estaba trabajando el tema de la reforma policial la designación de Eduard Eduard Sánchez como asesor policial honorífico que tiene que ir al palacio el mismo día que se le entrega al presidente ese informe de la comisión de la reforma no son acciones que corran paralela no 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 nos vamos a chupar el dedo gordo del pie derecho ambos hechos están actuando en conjunto ahí viene se aproxima otro conflicto más en la policía nacional con la designación de Eduard Sánchez en el palacio que puede ver al presidente en cualquier momento y el actual director de la policía no eso de entrada va a crear un recelo que puede entorpecer muchas acciones que supuestamente van directamente vinculadas a la seguridad ciudadana miren por ejemplo si tenemos que tener cuidado con los asesores honoríficos y en este caso no lo digo por mal en nuestro país tenemos la costumbre de que los asesores honoríficos no hacen absolutamente nada pero no se puede decir eso de Roberto Santana quien es asesor honorífico del poder ejecutivo en el tema carcelario y sin embargo este señor está digamos trabajando como el que más y sus sugerencias han impactado y han sido tomadas muy en cuenta por el presidente Luis Abinader un ejemplo de la influencia de Roberto Santana es que un día después o quizás a solo horas de la esposa del ex procurador Jan Alain decir que este corría peligro él sale diciendo sale diciendo no él no corre ningún peligro quien fue ese bueno pues fue Roberto Santana podemos esperar acaso lo mismo de Edward Sánchez estando en el Palacio Nacional me refiero a ese nivel de influencia en el presidente yo diría categóricamente que claro que sí